Muy buenas a todos, estamos aquí en el día 7 del Main Event de las World Series con uno de los dos grandes protagonistas de la Armada, el gran protagonista del torneo ahora mismo, Juan Maceiras. ¿Qué tal Juan, cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. La verdad que, bueno, aunque parezca así un poco que tal, estoy bastante tranquilo, así que el objetivo es seguir así, que las emociones no se apoderen de uno, que es complicado, pero la verdad que estoy bastante tranquilo y jugando como si fuera un torneo normal y nada, ese es el objetivo, que no se apoderen de mí las emociones. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha empezado el principio del día 7, en qué situación estás ahora mismo, qué mesa tienes, cómo la ves. Bueno, entré muy bien de fichas, entré segundo, entré con 40 millones, que eran 100 y no sé cuántas big blinds, es muchísimo, y jugué un poco con la misma Antonia que llevo jugando todo el torneo, que es eso, jugar un poco las manos que yo selecciono que toca jugar, y esas manos que yo selecciono que toque jugar, jugar lo más fuerte posible, lo más agresivo posible, y tratar de poner toda la presión posible sobre el rival. Bueno, pues me está funcionando bastante bien, me están foldeando muchísimo en el River, y la verdad es que estoy ganando muchísimos puntos a base de folds en el River. Y bueno, hasta que me coja en una, pero por ahora va bien. Hablando un poco de folds en Rivers y demás, nos contabas que el día 5 habías estado un poco cardez y aún así habías conseguido aguantar, aguantaste bastante bien, el día 6 ya fue un poco más plácido en ese sentido, ¿cómo ha sido un poco tu progresión en el torneo? A ver, mi progresión la verdad es que siempre han salido las cosas más o menos de cara, quitando el día 2, que es cuando yo entré, tuve dos decisiones muy complicadas, llegaba media hora jugando el torneo desde que había pagado los 10.000, y tuve que pagar por todas mis fichas con un top pair, ¿sabes? Y pagué, y desde ahí en adelante, pues bueno, las cosas fueron bien, y fue rodado, fue muy difícil el día 5, que no vi absolutamente nada, y quieras que no, son 10 horas de juego, muchas manos, y es complicado ver cómo no ganas ninguna mano, tal, y bueno, simplemente eso, me estuve manteniendo vivo, a base de, pues eso, robar, hice 6 faroles de all-in en el River con ni carta, y yo bueno, lo que trato siempre es que mi stack nunca se vea, en todos los torneos en general, que mi stack siempre suponga un problema a la hora de pagarme el all-in, entonces trato de mantenerlo vivo. ¿Que a veces me paso de vueltas? Pues sí, claro, llevo toda la vida pasándome de vueltas, pero bueno, estamos en el medio de bien, las cosas están saliendo de cara, y estoy con muchísima confianza, y sobre todo súper tranquilo, y creo que me llegó el momento. Bueno, es un poco tu esencia, también te hemos visto manejar mucho esa otra parte del póker, que no tiene tanto que ver con las cartas, sino más con hablar con los jugadores, tener mesa, que se llama, te hemos visto muchas anécdotas divertidas a lo largo del torneo, ¿eso se entrena, Juan, o cómo esto viene ya innato de dentro? Bueno, a ver, yo me imagino que mis detractores verán muchísimas barcadas a nivel técnico en mi forma de jugar, no las voy a discutir, pero lo que sí que creo que, desde un punto de vista objetivo, lo que sí que creo que tengo y que se me da muy bien es la mesa, y eso no sé, no debería haber mucha gente que lo ponga en duda, pero bueno, se me da muy bien, sobre todo, interpretar a los rivales, jugar con ellos, y saber hacer mis movimientos, más allá de las manos que yo tenga, sino en lo que yo creo que ellos tienen, entonces, bueno, así. Bueno, te voy a tirar un poco la última de póker ya, tampoco te quiero entretener muchísimo tiempo, estamos ya acabando, tranqui, que la verdad que la gente en España tenía muchas ganas de verte. Esa famosa mano de Kaku, el King High, con el pro chino de Gigi, me tiene todavía loco, tío, Juan, lo reconozco, ¿cómo fue un poco? ¿qué pensaste? ¿qué te llevó a ese call, si se puede saber? Bueno, en realidad he hecho dos calls con King High en River y gané los dos, lo que pasa es que la otra no se llegó a publicar, pero la otra fue después de este. Y ayer, es más, te cuento otra anécdota, ayer estábamos en la mano con el jugador indio, que es muy, yo no le tengo la matrícula tomada, no sé si, no sé cómo juega, así sé que es muy random, muy random, y una mano que había en el flow tres corazones, yo llevo rey dama con la dama de corazones, y el bote era muy grande ya, y él me hace check race, y yo tengo la dama de corazones y tal, y yo tenía mi mano, o sea, el 90% estaba foldeada ya, pero sin embargo, por un tel que le vi al jugador, me quedé fijando y tal, y mi instinto me dijo que estaba de farol, y en efecto estaba de farol, y él tenía salto, y me llevé un bote grande de cojones. La mano que tú dices, a ver, yo creo que la mano es un poco, parece un poco así muy heavy y tal, pero yo la veo demasiado estándar, ¿sabes? Quiero recordar que sale un flop de 10 alto, un board de 10 alto, yo tengo las dos over, 10 alto con dos diamantes, él apuesta, y creo que es que él apostaba, y yo lo hacía check race, o sea, yo lo hacía race, correcto, y él me pagaba. El turno era un as, es una carta mala para mí, pues por si me está flotando con asalto, entonces yo tampoco quiero que él vea que hago barril, 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 porque entonces sí que va a saber que yo estoy blufeando, ¿sabes? Entonces yo quiero que él, por valor, vea que yo puedo tener el 10, y como tengo el 10, me estoy dando el check, porque salió el as, eso es lo que yo estoy pensando en ese momento. Y en el river sale otro 10, entonces él chequea, y como mi imagen era simplemente esa, obviamente hago la apuesta como si tuviera un 10. Y entonces hago la apuesta, y él me hace un mini race que bajo mi punto de vista, por los sizing que él tenía detrás, bajo mi punto de vista no tenía ningún sentido, ningún sentido. Sí es cierto que a lo mejor me podría estar faroleando pues con dos treces o tal, y me la como, ¿sabes? Eso podría ser perfectamente factible, me estaría blufeando una mano mejor, pero yo creo que no tenía ningún sentido que él tuviera, desde luego el as no lo va a tener, el 10 era, por como fue la secuencia, muy poco probable, y no me va a subir ninguna otra mano, ¿sabes? Entonces puede sonar como muy, oh, call con king high y tal, pero bajo mi punto de vista la secuencia es muy estándar, la verdad. Nice hand, nice hand. Ya te digo que fue espectacular, buena carta de presentación un poco al mundo, pero nice hand. Y nada, te quería preguntar así un poco por último, supongo que te está llegando muchísimo cariño, a nosotros nos está todo el mundo preguntando por ti, no sé si quieres mandar algún mensaje a la gente que te está siguiendo desde España a tope. No, quiero dar las gracias a todos, que sí es cierto que tengo el móvil a reventar, muchísimas gracias a todos por el apoyo que mandan, y también al mismo tiempo pedir disculpas a todos aquellos que no les estoy pudiendo responder, tanto en Instagram como en WhatsApp, pues porque realmente estoy súper focus en esto, no estoy hablando con nadie, estoy hablando con mi familia y con dos, tres personas más, y quiero mantenerme alejado de todo el mundo, y seguir en un modo súper zen, no quiero que nada ni nadie me descoloque eso, entonces bueno, disculpas de antemano a todos aquellos que muestran su cariño, y ven como que de momento no estoy respondiendo a nada. Es normal, ya te digo yo que lo van a entender seguro, pero bueno, lo ultimísimo ya de todo, campeonamos con la camiseta del Deport, ¿no? Bueno, yo mientras sea en el torneo no me la voy a quitar, ya eso lo tengo claro, respecto a lo que decían por ahí, pues no, solo tengo una, no tengo diez camisetas del Deport, lo que estoy gastando es en Colonia, eso sí, pero camiseta del Deport solo tengo una. Pues nada, grande Juan, te dejamos descansar, estamos todos contigo, tío, muchísima suerte y gracias. Nada, gracias a vosotros, chico.